Hoy, sueñan los niños con lo que brindan Donde campanas volverán a empezar La mesa puesta el corazón sincero Y ahí estás tú, llenando los flores de luz Magia que ha venido, magia que ha llegado Suerte de salida, que nos ha tocado Haciendo un lío y de temprano Hecho por tus sueños Hoy, con la hermosa luz Hecho por tus sueños Hoy, chocan las copas de felicidad Fue una de historias de algún tiempo atrás Llegar los sueños sobre los peatros Y hoy, que lo imposible se puede alcanzar Que cada paso que darás te salga Que has aprendido de nuevo a vivir Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz Magia que ha venido, magia que ha llegado Suerte de salida, que nos ha tocado Haciendo un lío y de temprano Y hoy, que lo imposible se puede alcanzar Que hecho por tus sueños Actual que ha venido, magia que ha llegado Suerte de salida, que nos ha tocado Haciendo un lío y de temprano Y hoy, que lo imposible se puede alcanzar Tú, llenándolo todo de luz, hazme a ti abelido. Tú, llenándolo todo de luz, hazme a ti abelido. Tú, llenándolo todo de luz, hazme a ti abelido. Tú, llenándolo todo de luz, hazme a ti abelido. Tú, llenándolo todo de luz, hazme a ti abelido. Tú, llenándolo todo de luz, hazme a ti abelido.